Previo a la gran final, en el plantel de los Guerreros del Sur existe una combinación entre experiencia en finales y otros que vivirán su primer duelo en este tipo de partidos en el fútbol de la máxima categoría. De sus primerizos sobresale el portero Brian Segura, el goleador José Mitchell, uno de los constantes como es Jaquel Venegas, y una promesa que muestra cosas interesantes como Anthony Mata. Muy bonito para mí porque desde el primer torneo que empiezo de titular y se me premia con una final, pienso que se hizo un gran trabajo y esperemos culminarlo con un campeonato. Muy alegre, como están saliendo las cosas, ahí estoy en la tabla de goleo también y espero aportar el equipo el miércoles y el sábado, ¿verdad? Bueno, no me pretendo del goleo, pero pretendo ayudar a mis compañeros ya sea con goles o corriendo o disputando cada balón. Te digo, anhelo, ¿verdad? Querer ganarla, ¿verdad? Esa es la primera vez, creo que es muy importante ganarla para uno, para la carrera de uno y espero en Dios poder ganarla. La verdad es que muy contento y feliz, es un sueño que tuve desde niño y ahora disfrutar el momento, pero de la mejor manera porque queremos ser campeones. Y si hablamos de experiencia en finales, hay de sobra en el Pérez Celedón. Dos de esos casos son Álvaro Sánchez, quien jugó finales con San Carlos y Alajuelense, y Keylor Soto campeón con Brujas y Zapriza y finalista con Herediano. Ellos saben jugar este tipo de partidos. Es una bendición de Dios volver a una final más. Y de ahí estoy contento, contento de estar en esta instancia otra vez. Ahora lo que queda es tratar de disfrutarla con la responsabilidad del caso, tratar de aprovecharla y lógicamente dar el máximo para lograr lo que todos queremos, que es el campeonato. Estamos fuertes, estamos con mentalidad fuerte y esperemos que todo se nos dé para lograr ese título nacional que tanto deseamos en esta institución. Una combinación de experiencia y juventud que tiene al Pérez Celedón a 180 minutos del primer título de la máxima categoría.